Por las cosas de verdad Mis brazos, una mala decisión Ahora cuenta por mí Que cabías hasta tu forma De vestir Que a alguien adornas Con tus ojos Ya no me mandas así Que no me quieres perder Ahora es peinarte Si quieres volverme a ver Peiname Te obví que hay que ganar Como yo Construye con sus años Si existí Así sentí Lo que te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si suena y suena la piel Inventame Inventame Un día Último ser Último ser Ahora es peinarte Si quieres volverme a ver Inventame 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 Que obligue de que te ame Como yo Construye con sus años Inventame 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 Un día Un día Un día Pudimos ser Inventame 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 Inventame